Me pareció que tenía más sentido dejarlo para el final. Hablemos de lo que tiene que ver con los premios más llamativos, masivos e importantes que ha anunciado su nominación. Evidentemente estos son los Globos de Oro, también el Sindicato de Actores hizo lo propio, el SAG, la asociación de críticos de Hollywood, Hollywood Critics Association, de la cual yo soy parte. También estuvimos revelando nuestra larga lista de nominados, pero me voy a estar centrando principalmente en el Globo de Oro, comentando tal vez un poquito lo que sucedió con esas otras organizaciones, sobre todo evidentemente con el SAG, y centrándome en la parte del cine. Si después en la parte del chat quieren hablar de televisión me pueden hacer alguna pregunta. Yo de televisión lo que quiero decir es que se gane todo Ted Lasso, porque me encantó Ted Lasso. Y después sospecho que Anya Taylor-Joy puede tener una muy buena noche. Y después en la parte geek, no creo que ni Mandalorian temporada 1, ni Lovecraft County se merezcan tener nominaciones como show, realmente. Yo tal vez nominaría la segunda temporada de Mandalorian. La primera se me hizo muy inconsistente, pero bueno, yo la nominó Lemmy en su momento. No es algo demasiado extraño que ha hecho la asociación de prensa extranjera. Seguramente después de la ceremonia de estos premios esté haciendo una transmisión en vivo para estar hablando de los ganadores. Premios que van a tener lugar el 28 de febrero y que sirven, si se quiere, como un disparador de la temporada de premios. Y a la hora del Oscar, no es tanto que estén prediciendo el futuro, sino que en parte puede llegar a influenciar algo, lo que tiene que ver con las nominaciones del Oscar, que cierran pocos días después de que se anuncian los ganadores. Entonces es algo que es una gran oportunidad que tienen los potenciales competidores para dejar una buena impresión en los votantes de la academia. Comenzamos con la lista de nominados. Creo que voy a hablar de todos menos, tal vez en la parte de música, mejor canción. Comenzamos con lo que tiene que ver con el mejor libreto, mejor libreto, mejor libreto. Tenemos a Promising Young Woman, tenemos a Mac, tenemos el juicio de los 7 de Chicago, tenemos Nomadland y tenemos... Esto es The Father, por la foto no lo sacaba y justo el gráfico se cortó y no era uno lo que tenía. Es The Father. A mí me encantó The Father, el padre. Tengo lista prácticamente mi crítica, la van a tener el día lunes de la semana que viene. Ellos son muy fan, la asociación de Hollywood, de prensa extranjera de Hollywood, son muy fan de Aaron Sorkin. Lo han nominado absolutamente a todo lo que ha hecho. Así que creo que es el candidato principal al día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Próxima categoría, mejor director. Como sabemos, Promising Young Woman, tenemos a Mank, David Fincher, tenemos a One Night in Miami, no nominada como mejor película drama, pero está Regina King, el juicio de los 7 de Chicago, Aaron Sorkin y también Chloe Zhao por Nomadland. Antes de que empiecen a hacer estas medallas para la asociación de prensa extranjera por darle más nominaciones a mujeres que hombres. Primero recordar, uno, la larga historia que tiene nefasta en ese aspecto la asociación de prensa extranjera, pero el Oscar también en buena medida con ese tema. En todas historias habían nominado creo que otras tres directoras en el pasado y sobre todo los últimos dos años tenían varias oportunidades para un poco corregir eso. Pero como yo siempre digo, acá el problema principal es que sean solamente cinco nominados. Entonces siempre se va a estar prestando para algún tipo de inconveniente. Me alegro igualmente que se haya roto esa estadística negativa, está cayendo un poco la señal por el momento, sepan disculpar. Y seguramente esto va a estar muy peleado, la gran favorita sigue siendo Chloe Zhao. Sigue siendo Chloe Zhao, así que si tienen que apostar a alguna, por ahí va un poco la cosa. En lo que tiene que ver con la categoría Mejor Director. Si se cortó, lo repito, Chloe Zhao me parece la gran favorita. Próxima categoría tenemos que hablar de Mejor Actriz de Reparto. Tenemos a Glenn Close por Gil Villerej, Olivia Colman de Father, Jodie Foster de Mauritanian, Curioso. Y Amanda Seyfried por Monk. Y también Helena Sengel por News of the World, película con Tom Hanks, que ya tiene crítica en el canal hace un tiempo. En los SAG, en vez de Jodie Foster, se fueron con Yoon Jo Jung. O Yoo Jung Jung. Los nombres coreanos a veces se ponen en diferentes órdenes, es difícil saberlo. Pero la abuela de Minari, que me parece la opción correcta. Jovi de Mauritanian, Jodie Foster hace un buen trabajo, no mucho más que eso. Y en vez de Amanda Seyfried, en los SAG se fueron por María Bacalova, la actriz de la segunda parte de Borat. Que yo no la voté para mi asociación de premio. Bueno, digo, es debatible si los pranksters pueden competir en la misma categoría que actores de una película guionizada. Y yo creo que fue un poco por decretos. Sasha Warren Cohen empezó a decir que tenía que estar nominada y automáticamente salió nominada a todo. Lo curioso es que en los Globos de Oro la pusieron como mejor actriz principal de comedia. Entonces, quedó espacio para Jodie Foster o para Amanda Seyfried. En el SAG fue como mejor actriz de reparto y por eso la dejaron a Amanda Seyfried afuera. O sea, yo personalmente no me puse a llorar porque creo que su trabajo evidentemente es el mejor de su carrera en Mank. Pero tampoco es algo que me haya conquistado demasiado. Creo que seguramente el Oscar va a estar diferenciándose de varios de estos premios a la hora de las nominaciones. Así que no me preocuparía demasiado si ustedes son fan de esta actriz. Próxima categoría, y acá ya me voy a empezar a enojar un poquito. Mejor actor de reparto, Sasha Warren Cohen. Adorado por todos. Ya se ganó este premio. Se lo ganó por Borat en su momento en la Asociación de Empresas Extranjeras. Y acá lo votaron por todos lados. Lo votaron actor de comedia. Lo votaron mejor actor de reparto. Pero por Los 7 de Chicago. Daniel Kaluya por Judas and the Black Messiah. Totalmente de acuerdo. Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Totalmente de acuerdo. Bill Murray por On The Rocks. Que por un lado comparto porque digo... Digo, Bill Murray es lo mejor que tiene. Esa película. Pero si Bacaloba fue mejor actriz de comedia principal. ¿Por qué no Bill Murray? No me cuaja cuál es la diferencia. Pudo haber entrado algún otro. Pero antes de meterme a hablar de eso, evidentemente... El caso de Jared Leto es increíble. Lo de Jared Leto no tiene explicación. Hay que llamar a Mulder y Scully que vengan a investigar esto. Porque es de... Tan, 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 tan... Los archivos sé que la dimensión desconocía. Para ser justos. ¿Qué dije yo en mi crítica de The Little Things? Jared Leto es lo mejor de la película. Jared Leto es un comodín que rompe toda la dinámica un poco pasmosa que estamos viendo. Esta cosa un poco lenta. Y es lo más atractivo de ver. ¿Verdad? Es bastante eléctrico. Se puso un poco de maquillaje. Es un poco como un Bad Jesus. Y funciona muy bien dentro de una película bastante chata. Bastante mediocre. Y para el gran elenco que tiene, en mí, por lo menos, causó una gran decepción. Pero, otra vez, es lo mejor de la película. Ok. Si lo tomamos como en un vacío y no analizamos el contexto. Puede que alguien me dice... ¿Por qué no? ¿Cuáles son las opciones que tenían? Kingsley Benadir, que hace de Malcolm X. En One Night in Miami. Que entró como mejor actor de reparto. Porque el Globo de Oro le pidió así. Pudo haberse quedado con ese lugar. Chau with Boseman por The Five Bloods. Tal vez sí o no. Es discutible. Stanley Tucci por Supernova. No la he visto todavía. Pero he escuchado cosas muy buenas al respecto. Pero el... El crimen acá es con Paul Racey. Paul Racey de Sound of Metal. Que hace un trabajo fenomenal. Que lo destaque en mi crítica. Yo cuando dije en mi crítica. Es una de las mejores actuaciones del año. Punto lo de Paul Racey. Que ha cosechado más de una docena de premios de la crítica. Nosotros lo nominamos en nuestra organización. Y ha ganado el premio. Reiteradas oportunidades. Y se venían caminando derechito. Y que lo dejen afuera. Un actor que lo hubiese cambiado la vida. Chau es veterano. Pero lo hubiese realmente cambiado la vida. Simplemente habrá estado nominado en este premio. En el SAG. En el Oscar. Todavía hay posibilidades. Pero es increíble. Porque Reza Med está nominado por todos lados. Y uno dice. Bueno. Si viste Sound of Metal. ¿Cómo no votás por Paul Racey? Es realmente inexplicable. Y yo tal vez. Me la estoy agarrando mucho con Jared Leto. Bill Murray es otro que pudo haber estado. No haber estado. Pero el caso de Jared Leto. Es que entró en un paracaídas. ¿Quién hablaba? Yo vi The Little Things cuando voté. Pero a mí se me pasó por la cabeza. Votar por Jared Leto. Fue una cosa. Fue una cosa. Why? Warner Brothers. Algunos estudios evidentemente. Hicieron una campaña súper targeted. A la gente del SAAC. Y a Hollywood Foreign Press. Y se olvidó del resto del mundo. Porque nadie tenía a Jared Leto. Realmente en su penca. Y creo que es un poco de bueno. Ya ganó premios antes. Se salió un poco de la casa. No sé. Por simpatía no sé. Porque no sé qué tan simpático realmente es. O qué tan querido es la comunidad de actuación. Realmente lo deconozco. Es un tipo muy particular. Ya ganó un Oscar. No me cuadra lo de Jared Leto. Y ya me van a llamar hater de Jared Leto. No tengo ningún problema con él. Me parece que es un gran actor. Es un gran talento. Pero comparado con esta. Realmente no lo entiendo. Próxima categoría. Nos vamos con mejor actriz principal de comedia. Bacaloa. Como les decía recién. Kate Hudson por Music. Todo el mundo haciendo Google. En la madrugada. ¿Qué es Music? Voy a hablar de Music en un segundo nada más. Michelle Pfeiffer por French Exit. Que me la mandaron. No la pude dar todavía. Rosa Moon Pyke por I Care A Lot. Película que se ve muy buena en Netflix. Que no tengo la oportunidad de verla. Y Anya Taylor-Joy por Emma. Creo que acá la gran ausente es Kristen Miloti. La muchacha de Palm Springs. Que está nominada a la película. Está nominada a Adam Sandberg. Y no está nominada a ella. Digo que me parece fundamental. Esencial para que funcione. De nuevo. Yo Bacaloa realmente no me impresionó. Y Kate Hudson es una gran interrogante. Porque nadie ha visto esta película. Yo la pedí ahora para que me dieran acceso. Y supuestamente la voy a ver la semana que viene. Y dicho sea de paso. Que acá la que no está peleando por Mejor Actriz Drama. Claro, quedó ese espacio. Porque se fue Michelle Pfeiffer. Vamos a decir. Por acá. Entonces no estuvo compitiendo por el grupo de Mejor Actriz Dramática. Próxima categoría. O sea, ya arrancó el número opuesto en todos lados. O sea, venía ningún problema. Mejor actor de comedia. Como decías. Ya arrancó en por Borat. Lo tuvimos a James Corden por The Prom. Así me quedo. ¿En serio? Está teniendo un poco de backlash. Porque él es heterosexual. Y es un personaje gay. Al margen de eso. No me impresionó para nada. Lee Manuel Miranda. Un tema aparte. Esto de Hamilton. Para mí es comparar pepinos con dinosaurios. Digo, Hamilton. Voy a hablar de Hamilton en un segundo. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Me haré. Me haré. Me haré por Dave Patel. Porque me parece un gran talento. Gran talento. Por esta película. La historia de David Copperfield. Que me decepcionó un poco. Pero. Ok. Y Adam Sandberg. Que hace un buen trabajo. Pero acá. Creo que tal vez. Había otras posibilidades. Y lo que voy a decir. De la parte de comedia. En un momento. Cuando hable de Mejor Película. Es que creo que este año. Demuestra que. No es una buena idea. Separar. Drama. Cinco nominaciones. Y comedia. Cinco nominaciones. A la mitad. No. Hace diez nominaciones. Y que compita todo. Porque acá hay un desfasaje brutal. De calidad. De lo que es drama. Y lo que es comedia. Hablando de películas. Y de actuaciones. De acá. ¿Quién va a ganar? Supongo que se lo van a dar a Limonel. Y a mí me cae súper bien. La asociación. De la cual yo pertenezco. Le vamos a dar un. Un premio honorífico a Limonel. Este año. Y él tiene todos los números puestos. Y si no hace él. Se llevará al Cone. Que evidentemente. Es adorado por. The Hollywood Foreign Press. Próxima categoría. Ok. Mejor actor principal. Y acá me la calentaba otro poquito. Antes de seguir adelante. Preguntarán. Néstor. ¿Crees que. Jared Leto. Puede estar. Llegando al Oscar. Es posible. Es más probable que antes. Obviamente. Pero por lo menos sabemos. Hoy. Que en el BAFTA. No va a estar nominado. Porque ya sacaron sus. Eh. Pre nominaciones. Y no entró Jared Leto. Así que. Es. Es una. Es una piedrita. En el zapato. De su camino al Oscar. Pero. Hoy. Está bastante. Encaminado. Mejor actor principal. Ok. Tenemos que estar hablando de. Lo que es. Riz Ahmed. Son of Metal. Perfecto. Chadwick Boseman. Marinis. Black Bottom. Perfecto. Anthony Hopkins. The Father. Gary Oldman. Por Mac. Y la gran sorpresa. Tahar Rahim. Por. The Mauritanian. Que de nuevo. Yo vi la película. Él es lo mejor de la película. Me parece que hace una muy buena labor. Top 5 del año. Un poco tal vez. Signo de interrogación. En los SAG. Se mantuvo exactamente. Este grupo. Salvo. Tahar Rahim. Que lo estuvo ocupando. Stephen Young. El actor. Estadounidense. Coreano. Que trabaja en Minari. Y hace un muy buen trabajo. Digo. Los dos. No tengo nada personal. En contra de Stephen Young. De Stephen Young. Y de Tahar Rahim. Yo creo que están por detrás. De nuevo. De nuevo. Kingsley Benadir. Que hace Malcom X. Me sorprende que no hayan puesto a Tom Hanks. Porque lo adoran. No porque se lo merezca. Por esta película. News of the World. Digo. Hace un gran trabajo también. Yo hasta. Yo creo que. Tom Hanks. Hace mejor trabajo que Gary Oldman. Que para mí. Gary Oldman. Da el máximo. Pero está mal casteado. Para mí. Gary Oldman. Está muy mayor. Para ser. Este personaje de Mank. Para lo que pide la historia. Pero bueno. El gran problema acá. Es. Delroy Lindo. Este actor. De Five Bloods. Que yo cuando hablé de Five Bloods. Dije. Es la mejor actuación del año. Hasta el momento. Digo. De un actor masculino. Que he visto en todo el año. Allá a mediados del año pasado. Y ha sido el número opuesto. En todos lados. Todas las nominaciones. Digo. Todos los teníamos. Con las fichas puestas. Creo que hace un trabajo brutal. Alguien puede discutir. O tal vez. No es actor principal. Tal vez. Debió haber entrado por el mejor actor de reparto. Pero si tenía un problema. Esta organización. Lo hubiese dicho. Como lo dijo con. El elenco de One Night in Miami. The Five Bloods. Fue totalmente ignorada la película de Spike Lee. Y lo del Ron Lindo. Quedando hacia afuera. De los globos de oro. Y del SAG. Alguien que ha trabajado tantas décadas. Haciendo character actors. Haciendo todo tipo de papeles. Un fenómeno. Era su oportunidad. Su momento. Tremenda historia. Y hoy se le complica mucho. Para llegar al Oscar. Realmente se le complica bastante. Es una categoría difícil. Pero realmente lamentable. ¿Quién va a ganar? Todas las fichas puestas de Chadwick Boseman. Pero Anthony Hopkins. Yo creo que se lo merece. Un poco más. Yo creo que se lo merece un poco más. Y nunca ganó. El Globo de Oro. Y creo que tampoco ganó un SAG antes. Así que. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Próxima categoría. Tenemos que hablar de. Mejor actriz drama. Viola Davis. Por Mark Rainey. Después tenemos. Esta actriz. De la película. Los Estados Unidos. Contra. Bill. Billy. ¿Cómo se llama? Deme un segundito. Ajá. 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 ¿Dónde la tengo? Eh. ¿Qué patrimonio? The United States vs. Billy Holiday. Que no la he visto todavía. Me la mandaron. Que la actriz llama Andra Day. Realmente. No la tengo en la agenda. Perdón por. Por buscar el nombre. Y después tenemos a Vanessa Kirby. Por Pieces of a Woman. Evidentemente. Frances McDormand. Por Normal Land. Y Carrie Mulligan. Por Promising Young Woman. Que ya tiene la crítica. En el canal. No he visto. Como digo. The United States vs. Billy Holiday. Es exactamente. El mismo quinteto. En el sag. Menos. Esta actriz. Andra Day. Por Amy Adams. En. Hillbilly LG. Ok. Primero. Lo de Amy Adams. Creo que es. Tan inexplicable. Como lo de Jared Leto. Digo. Hay gente que ya lo vea venir. Porque. Todo el mundo la ama Amy Adams. Yo la amo Amy Adams. La entrevisté. Hablé con ella. En un par de ocasiones. La adoro Amy Adams. Quiero que se gane un Oscar. Lo antes posible. Fantástico. No por esta película. Yo en mi crítica. A Hillbilly LG. Que le di una crítica positiva. Fue una de las. De las que estuvo en la minoría. Porque mucha gente la masacró. Esa película. Yo dije. Me parece que la película. Está bastante bien. Me parece que Glenn Close. Hace un trabajo fantástico. Y se merece Glenn Close. Estas nominaciones. Que está teniendo. Pero. Amy Adams. No cuaja acá. Ella hace un esfuerzo. Pero la dirección. No la acompaña. El libro no la acompaña. Y ella no puede lucir bien. Entonces. Realmente no entiendo. Como dadas las circunstancias. No entró Zendaya. Por Malcolm & Mary. Que acaba de. Debutar en Netflix. Hace unas horas atrás. Realmente no lo entiendo. Creo que Zendaya. Ha hecho un trabajo fantástico. Y fue ignorada. En estas dos nominaciones. Haciendo. Casi imposible. Que entre en el Oscar. Porque también la película. No tiene muchos fanáticos. Está ahí al borde. De estar. Fresca. En Rotten Tumento. Yo. La voté. A favor. Y la moví. De 59. A 60. De. Podrida. Fresca. Pero duró. Unas pocas horas. Y ahora. Entraron más críticas. Y creo que está. Podrida con 59%. Esto ya es una. Es una mala indicación. Y si no era Zendaya. Yo. Hubiese puesto a Elizabeth Moss. También. Creo que. Hice un trabajo fantástico. En Invisible Woman. Esas fueron las dos. Que nosotros nominamos. Zendaya. Y Elizabeth Moss. En nuestra. En nuestra nominación. Tal vez alguien pensaba. Una Meryl Streep. O una Sofía Loren. Por. Porque es el Hollywood Foreign Press. Pero así están un poco dadas las cosas. Con esta categoría. ¿Quién va a estar ganando? Muy peleada la cosa. Yo creo que. Bastante. Cary Mulligan. Y. Frances McDormand. Ahí va a estar. La pelea. Mejor película animada. Realmente. Prácticamente nada para decir. Digo. Son estas. Si no eran estas. Una película en Netflix. Que no he visto. De Wallabies. No sé ni qué día lo sé. Con todo respeto. Y. La película de Farmageddon. ¿No? De John the Sheep. Que me encantó. Pero. Me parece que tiene sentido. Que estas sean las grandes competidoras. Yo pensé que Wolfwalkers. Le iba a hacer más sombra a Soul. Pero. Tuvo tan buena aceptación. Y yo estaba pensando. Tal vez. Disney la puso gratis en Disney Plus. Ya haciendo campaña. Para esta película. Ya sabiendo que mucha gente. Como. Agradeciendo este regalo. Entre comillas. Navideño. Eso le iba a servir. De ímpetu. Para estarse afianzando. Como la gran favorita. Dudo que entre como mejor película en el Oscar. Realmente lo dudo. Pero. Está más cerca de lo que yo pensaba antes. Así que. Creo que Wolfwalkers. Se va a quedar. Afuera. Pero. Hollywood Foreign Press. Es muy impredecible. Y este año todavía más. Porque es un año muy atípico. Mejor. Película. Hablada. No en inglés. Y acá hay que tener un poco de. Cuidado con las definiciones. Porque. Ha cambiado la cosa. En el Oscar. Es mejor película internacional. Es un poquito diferente. Tenemos Another Round. Tenemos. La Llorona. En inglés le dicen. La Llorona. La Llorona. ¿Cómo la Llorona? No. En todo caso. Vete. Al lado río platense. La Llorona. Llorona. Si querés llorar. Llorá. De Life a Geta. Película con Sofía Loren. Minari. Y Two of Us. De Francia. Minari. Causó un poco de alboroto. Cuando la pusieron. En esta categoría. La culpa. No es tanto. Que la hayan. Puesto acá. Sino que. Esta organización. No actualice. Sus normativas. Porque dentro de sus reglas. Está bien ponerla acá. Pero es una película. 100% estadounidense. Y meterla dentro de unas películas. Que no son estadounidenses. A diferencia del Oscar. Si entras acá. No puedes competir. Por mejor drama. O mejor comedia. Entonces. Le saca la oportunidad. De competir por el premio. Más importante. Si no está hablada. Principalmente. En idioma inglés. Entonces. Creo que. Deberían hacerlo. Deberían actualizar. Un poco sus. Sus reglas. Y. Me alegro mucho. Por La Llorona. Por Guatemala. Le hice. Una crítica express. En su momento. Esta canal. En el canal. Hace muchos meses atrás. Me pareció. Una. Buena película. Realmente me gustó. Muy. Muy meritoria. No sé si para. Para estar peleando. Por. Por ganarse premios importantes. Digo. Yo la voté. En mi asociación. Yo la voté. Me gustó más. Ya no estoy aquí. La película mexicana. Que está en Netflix. Por lo menos acá en Estados Unidos. Que me pusieron como. I'm not here. I'm no longer here. Me empiezo a mezclar. Con los títulos. I'm still here. I'm not here anymore. Pero. Me gustó más. Le veo un poco más. De. De potencia. Audiovisual. Actoral. También. A la película mexicana. Pero bueno. Por lo menos. Somos parte de la conversación. Y a la hora de ganar. Yo creo que seguramente. Va a ganar Minari. Creo que también. Le conviene. A la organización. Que gane Minari. Ellos quisieran. Votar. Tal vez. Por Another Round. Pero. Así están las cosas. Muchachos. Seguramente. Mejor comedia musical. Hamilton. Tremendamente discutible. Yo en mi lista. Personal. De películas favoritas. Del 2020. Iba a decir en ese video. No voy a poner a Hamilton. Porque creo que es demasiado diferente. No es una película nueva. Es la grabación. De una obra de teatro. Que hicieron por muchos años. Y. Tiene su mérito. Como. Producción audiovisual. Ok. Fantástico. Pero. Me parece que no cuaja. En el Oscar. No califica. Nadie la. La votó. Dentro de la categoría. Mejor película. El. American Film Institute. Larga su lista. De 10 películas principales. Del año. Le dio un premio. Especial. En un lugar. Número 11. Separándola. De 10. Películas. Feature film. Regulares. Vamos a decir. Para mí. Es otro palo. Diferente. Y tal vez. Gane. Realmente. Quién sabe. Pero también. Le gustó. Mucho. Parece. La asociación de empresas extranjeras. La segunda parte de Borat. A mí. Me decepcionó bastante esa película. Me gusta. Bastante. La primera. Pero. De esa categoría. Resaltar también. Pan Spring. Realmente se lo merece. No sabía si iba a llegar. Porque es una película. Relativamente. Pequeñita. Independiente. Y me alegro mucho. Que sea parte de la conversación. Yo la estuve votando también. Por esa categoría. De nuestra asociación. Pero lo más extraño. Y curioso. Evidentemente. Digo. The Prom. Se esperaba también. No me gustó. Pero. Cuántos musicales tuvimos. Fantástico. Esta película. Music. ¿No? Me puse a investigar. Es una película australiana. Es el debut. De Sia. Creo que como escritora. Directora. Productora. La cantante. Sia. Con Kate Hudson. Está. Este actor también. De One Night in Miami. Leslie Odom Jr. También en esa película. Y. Hay una muchachita. Que. Hace un personaje. De una muchachita autista. Pero la actriz no es autista. O sea. Ya. Muchos le empezaron a pegar por ese lado. Y. Las críticas negativas. Que tiene el Rotten Tomatoes. Creo que tiene como 20. Más de una punta a eso. ¿No? Es un tema un poco discutible. Hay que esperar a ver la película. Pero. Realmente. Increíble. Increíble. Que haya entrado. Esta cinta. Como mejor. Comedia. O musical. Y Kate Hudson. Como mejor actriz. Digo increíble. No porque le falte mérito. Porque no vi la película. Pero digo. Lo que es. Una competición. De este estilo. Hay ciertos. Requerimientos. Y pasos. Y hay que. Llegar con cierta potencia. Cierto. Ruido. Generalmente. Para ser considerada. Cuando esto pasa. Evidentemente. Hubo. Algo. Que. Se salió del libreto. Hubo algo detrás de bambalinas. No estoy acusando a nadie. De nada malo. Pero hubo. Algo coordinado. Para decir. Ok. Ustedes tienen que. Todos los que votan. Los 90 miembros. 90 y poco. Todos tienen que ver esta película. Por X motivo. No sé. Lo llamó SIA por teléfono. No sé. No sé qué pasó. Pero. No se explica de otra forma. Porque. El resto de las personas. Que trabajamos en esto. Que estamos acá en Jorio. No teníamos ni idea. Ni idea. Si me mandaron un email. Hace. Una semana. Hablando. De. Que va a salir esta película. Pero es. Muy. Extraño. Y poco orgánico. Que. Una película. Coseche. Nominaciones. Tan importantes. De esta manera. Pasándose por abajo. El alfombro. Y vos decís. Pero esto. De dónde salió. Music. Gran signo de interrogación. Ya les voy a contar. Cuando la vea. Y ahora sí. Llegamos. Perdón. Que les tengo el gráfico en deuda. Las cinco. Mejor drama. The Father. Mank. Nomadland. Promising Young Woman. Y. Los siete de Chicago. Totalmente de acuerdo con The Father. Yo. Si. Si The Father se hubiese estrenado el año pasado. Potencialmente hubiese sido mi película número uno de mi top. Que no la quise poner. Ya la había visto. No la quise poner. Porque se va a estrenar este año. Pero van a tener que tener crítica en estos días. Mank. No funcionó del todo conmigo. Conmigo. Nomadland. Me encantó. Respeto mucho a Promising Young Woman. Le hice la crítica recién. Y. Los siete de Chicago. No funcionó mucho conmigo. Las dos de Netflix. ¿Verdad? Esa. Y Mank. Una cosa interesante fue la ausencia de todas las otras películas. Con una gran carga afroamericana. ¿No? The Five Bloods no existió. Que va a ser un poco curioso. Porque. Los hijos de Spike Lee van a ser los. ¿Cómo les llaman? Abanderados. Los asistentes. No sé. Y él lo dejaron afuera. Lo dejaron afuera de mejor director también. También. Mal Reigny's Black Bottom. Afuera de mejor película drama. One Night in Miami. Afuera. Esta película de Estados Unidos vs. Bill Holiday. Afuera. Se puede meter Judas and the Black Messiah. Que yo pensé que tal vez podría estar entrando en algún lado. Y creo que va a tener oportunidad de meterse tal vez en los Oscars. Para pelear por ese último puesto. Y por qué no. Mank and Murray también. ¿No? Digo. Dos personajes afroamericanos. Y esa película. No existió. No tuvo absolutamente nada. O sea. Está criticando mucho la asociación extranjera por eso. Hay gente que está acusándolo de racismo. Es difícil. Le digo. De nuevo. Cuando tenés tan pocos lugares. Cinco lugares. Es ese gran. Gran riesgo. Y. Repito lo que decía recién de Mejor Comedia. Si tuvieras diez lugares. Creo que. Que te pase algo así. Es menos probable. De estas películas. Creo que. Los siete de Chicago. Es estadísticamente. La que más fuerza tiene. En los SAG. Fue la única. Que estuvo repitiendo. Como mejor. Elenco. Mejor ensamble. Que le dicen en inglés. Que es el equivalente. De Mejor Película. Del Sindicato. De Actores. Igualmente. Eso. No le saca las chances. A Nomad Lamb. Recordemos. Que tanto. Green Book. Como. La película. De Guillermo del Toro. Que estuvo ganando. El Oscar. De su momento. Shape of Water. No estuvieron nominadas. En el SAG. Como Mejor Elenco. Igualmente. Ganaron. El Premio Oscar. Nosotros. En nuestra organización. No nominamos. A Nomad Lamb. Por ejemplo. Para Mejor Elenco. Porque no es una película. Necesariamente. De elenco. Yo creo que la descarga. Sobre todo. En los hombros. Francis McDormand. Nominamos. A. Lo mismo que nominó. El SAG. Prácticamente. ¿No? Digo. The Five Bloods. Mariners. Blackwater. Minari. One Night in Miami. Y creo que también entró. Los Siete de Chicago. Acá. Lo que estoy oliendo. Es que. Muy posiblemente. Pro. Me enseñe a un woman. Sea el caballo negro. Que se termine ganando. El Oscar. Es el Oscar. Perdón. El. Premio. A Mejor Drama. Yo creo que le gustó mucho. Joker. Le gustó mucho. En esta asociación. El año pasado. Y. Premier Senior Woman. Tiene ciertas características. Similares. Y. Viene. Como decía hace un rato. Ganando. Nominaciones. En. Actriz Principal. Dirección. Y. Mejor Libreto también. Bastante. Bastante fuerte. Vamos a ver. Con qué ímpetu llega. Nomadland. Y. Después. Al Oscar. Yo creo que todas estas van a estar adentro. Promising Young Woman. Se asegura. Se asegura nominación al Oscar. Con. Con esta. Con esta nominación. Y creo que por ese lado va. Todo. Viento en popa. Nos queda seguir muy de cerca esta temporada de premios. Y así. Lo vamos a hacer. Muchísimas. Pero hay que pasar al próximo tema. Antes que se me duerma. Con el jabón. Son. analyses. Son. Son.